Y ahora en más del juicio por narcotráfico al hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández el mandatario califica como historias novelescas las acusaciones en su contra esto mientras en la corte de Nueva York donde tiene lugar el proceso se investiga la llamada narcolibreta que implicaría a Hernández en operaciones de tráfico de drogas